Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... Hoy vamos a hablar de educación y por eso nos acompaña Lorena Eras, que es la secretaria de Educación del Partido Popular de Madrid. Lorena, muchísimas gracias por venir a nuestro estudio. Gracias a vosotros, encantada de estar con vosotros María José y dispuesta a que hablemos un buen rato de educación. Por supuesto que sí y que sea el primero de muchos días porque sí que nos llenamos la boca habitualmente diciendo qué importante es la educación y creo que antes de saber cómo están los ratios de los alumnos, de las medidas, que más o menos es información que nos puede ir llegando a todos, pero es importante oírlas de tu voz y sobre todo que es desde el PP de Madrid, como lo veis lo que se está haciendo, sí creo que debemos establecer una diferencia entre lo que es educación y lo que es adoctrinamiento. Y bueno, yo ya no tengo niños en edad de ir al colegio, pero sí que tengo mucha sangre cubana en mis venas y en estos días que se está reclamando especialmente tanto la libertad para Cuba, hemos compartido a través de redes sociales algunos libritos de estos que se estudian en Cuba desde pequeño y que es clarísimamente un adoctrinamiento. Entonces, Lorena, es peligroso, entiendo, desde un punto de vista hablo como madre, como española, esa corriente que se está dejando de lado lo que es el conocimiento, que eso no es valorable, quiero decir que eso es el conocimiento, lo que necesitamos, las habilidades que necesitan nuestros pequeños para el día de mañana labrarse un porvenir, para ocupar una serie de horas en otro tipo de argumentos que desde luego nada tienen que ver con la educación que se debe impartir en un aula. Es una opinión muy personal. Bueno, pues has dado precisamente en el clavo un sistema educativo, un buen sistema educativo es un sistema que es capaz de transmitir conocimientos a los alumnos, de instruir a los alumnos, pero no de adoctrinarlos ni tratar de influir en ellos y en sus pensamientos. Estamos escuchando últimamente por parte de la exministra Celá y también de la nueva ministra Pilar Alegría que lo más importante en el sistema educativo es ser capaz de hacer cosas y no necesariamente de tener conocimientos o de memorizar información. También estos días atrás lo ha repetido otro de los ministros que se está encumbrando con otra reforma educativa, en este caso la universitaria, el ministro Castells, que ha llegado a decir que puesto que toda la información y el conocimiento se encuentra en Google, en Internet, prácticamente nos va a remitir a la Wikipedia para poder aprender, lo más importante no es memorizar ni tener conocimientos memorísticos, sino tener habilidades o destrezas para poder actuar. Lo que yo me pregunto es cómo vamos a actuar y en qué vamos a actuar si no hay ningún tipo de conocimiento que nos lleve a la actuación. Por supuesto no podemos anclarnos en un sistema educativo decimonónico pensando que solo memorizar, como aprendíamos las tablas de multiplicar o la lista de los reyes godos, va a resolver el futuro del sistema educativo español. Pero lo que no podemos obviar es que quien no sabe nada no va a ser capaz de hacer algo con esa nada. Por tanto tiene que haber un buen sustento, un buen sustrato, una buena cultura general, unos buenos profesores que sean capaces de transmitir con pasión, con emoción, pero transmitir conocimientos. Los profesores no están para hacer reír a los alumnos como hemos visto en alguno de los desarrollos curriculares que ha planteado el Ministerio de Educación. Para eso los alumnos pueden ir al cine, pueden ir al teatro, pueden ir al circo, pueden ir al parque o pueden compartir con otras personas otros momentos de su vida. Pero a la escuela se va a aprender, se va a recibir instrucción. E instrucción, como bien explicabas, no puede ir jamás de la mano del adoctrinamiento. Porque entonces lo que estamos generando es una educación y una generación de alumnos que lo único que van a estar es aborregados y abocados a no tener pensamiento y juicio crítico. Y hay valores como el del esfuerzo, el sacrificio, la capacidad, que quien se esfuerza y trata de superarse a sí mismo tiene un premio mayor de quien no lo hace. Todos esos valores, la ley CELA y las leyes educativas del gobierno quieren tirarlos por la borda. El hecho de regalar aprobados o de que los alumnos puedan promocionar y titular con materias suspensas, no solo no les va a ayudar, sino que les va a hacer un flaco favor en su experiencia vital. Comentabas que no sabemos las tablas de multiplicar de memoria. Bueno, yo estudié en un excelente colegio, que como voy a hacer una crítica, no lo voy a nombrar por si acaso, porque nada más voy a salvar un año, en el que les dio, bueno, pues, por imponer una cierta modernidad. Y entonces, en lugar de impantetir las materias como tal, nos ponían unos rincones, ¿no? El rincón de lengua, no el rincón de pensar, ¿eh? El rincón de lengua, el rincón de matemáticas, el rincón de dibujo. Y entonces, esto te estoy hablando, pues, con unos 10, 11 años aproximadamente, hay 12 a lo mejor, no llegaba. Y entonces nosotros íbamos al rincón, elegíamos, fíjate, con esa edad a qué rincón íbamos y además nos evaluábamos. Yo te puedo decir que saqué unas notas estupendas, porque me ponía siempre las mejores, pero al año siguiente, cuando ya cambiaron ese sistema y me preguntaron las tablas de multiplicar, pues, hay algunas, o sea, me dices 8 por 7 a día de hoy y normalmente hago 7 por 7 y le sumo para que me dé. Y no me importa confesarlo, porque me costó mucho, porque hay un momento en que eso hay que aprenderlo. Además, pienso, mira, estamos dos mujeres aquí, que tanto que se habla de la mujer y del avance de la mujer, igual que cuando uno quiere ser libre, la diferencia está en la educación. Y cuanto más preparación tengamos, seremos más libres y estaremos con más capacidad para juzgar y para elegir. Entonces hay que tener una base. Y lo otro es pan y circo. Lo otro es pan y circo. Y hacer personajes o personalidades flojas y débiles. Porque ante cualquier desgracia, seguro que te... Bueno, Lorena es una persona con una amplia formación, un amplio currículum, te pasa, no sé, una desgracia en la vida. Me gusta mucho el teatro y a lo mejor me acuerdo de la obra tal, que no eres único, eso ha pasado otras veces. Todo eso nos ayuda a vivir. Entonces, estabas hablando de la ley CELA. ¿Cuál es el trámite de esta ley maestra de educación en la comunidad autónoma de Madrid? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay que seguirla obligatoriamente? Bien, lo primero que me gustaría recordar es cómo se ha tramitado esa ley CELA. Bien. Es la primera vez que en medio de una pandemia, sin permitir siquiera que los expertos en materia educativa comparecieran en el Congreso de los Diputados para hacer aportaciones en positivo y tratar de mejorar esa ley, lo han impedido. Ha sido la primera vez que en democracia una ley educativa se ha tramitado en estas condiciones. Como digo, en medio de una pandemia, sin capacidad de la población de poder expresarse o manifestarse de forma natural y libre por las circunstancias, el confinamiento y otras circunstancias que nos rodeaban, y después, cuando la ley llegó al Congreso de los Diputados y se constituyó la comisión en el Congreso que tenía que debatirla, directamente se impidió que los expertos en pedagogía, los profesores, las familias, los alumnos, nadie pudo ir a comparecer a tratar de mejorar esa ley. Esto, el gobierno que se van a gloría de decir que son el de la participación y el gobierno abierto. Una vez que esta ley se tramitó, que por cierto, en el Senado, cuando ya se aprobó en el Congreso y se remitió al Senado, tardó menos de medio mes en evacuarse el informe desde allí, porque la única prisa que tenían era aprobarla rápidamente y derogar la LOMCE, que ha sido la única ley educativa que el Partido Popular ha puesto en marcha en este país, y que consiguió rebajar la tasa de abandono educativo del 26% al 16% en nuestro país. Eso lo ha hecho la ley educativa del Partido Popular. Una vez que ha quedado derogada, es una ley, que no me cansaré de decir, atenta contra la calidad de la educación, una ley y un sistema educativo que regala aprobados para no frustrar a sus alumnos, que permite presentarse a la selectividad con materias suspensas en bachillerato, que es un atentado incluso a la autoridad del profesor, con qué autoridad un profesor se presenta delante de su clase, yo soy profesora de secundaria y de bachillerato, con qué autoridad te presentas el primer día de tu clase, hacia esos alumnos que saben que hagan lo que hagan, les vas a aprobar y tienes que aprobarles en tu materia. Y un agravio comparativo a aquellos que creen en el esfuerzo y que se están preparando para tener, por ejemplo, buenas notas y que se esfuerzan, porque realmente llega un momento en que dirán, bueno, ¿qué estamos haciendo? Es que la igualdad de oportunidades tiene que ser una igualdad de inicio, ofrecer a cada alumno lo que necesita para llegar a su 100%, no una igualdad de resultados. La igualdad de resultados es propia de regímenes totalitarios, hagas lo que hagas vas a tener tu cartilla de racionamiento, porque fuera de ahí no vas a poderte mover. Como digo, la ley CELA atenta a la calidad, atenta a la libertad, no quiere que los padres elijan el sistema educativo y el centro educativo de sus hijos, quieren indicarte con un dedo, como ocurre ahora mismo en Cataluña y en otras comunidades autónomas, dónde van a estudiar tus hijos, no van a poder estudiar en la concertada porque solo van a derivar alumnos en la educación pública, atenta contra la calidad, contra la libertad, contra la educación especial, esa educación tan importante que disfrutan más de 5.600 alumnos en la Comunidad de Madrid, aquellos que son más vulnerables en nuestro sistema y que necesitan un sistema adaptado precisamente a sus propias necesidades para llegar a su 100%, sea cual sea. Y atenta, por supuesto, contra el castellano como lengua vehicular, que vertebra y que garantiza el artículo 3 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español, pero también tienen el deber de conocerlo, ¿cómo van a conocer el español alumnos en cuyo sistema educativo solo se habla en catalán o solo se habla en valenciano? Es sencillamente imposible, lo que se está es hurtando el derecho de esos alumnos a ejercer en libertad ese artículo 3 de la Constitución. ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid? Lo que va a hacer Madrid es dentro de la ley, siempre dentro de la ley, nosotros nunca dejamos de cumplir una ley estatal, siempre dentro de la ley, pero con toda la fuerza y todos los mecanismos que nuestra autonomía nos permite, limitar los efectos de la ley CELA en la Comunidad de Madrid. Y lo vamos a hacer reconociendo que la educación concertada es complementaria de la pública y que, por tanto, se van a poder seguir construyendo centros concertados si hay demanda social, es decir, si las familias madrileñas quieren educación concertada. Lo vamos a hacer garantizando con calidad que ese 40% de contenidos que el currículo educativo concede a las comunidades autónomas que no tenemos lengua cooficial, como por ejemplo Madrid, ese 40% que podemos organizar nosotros, vamos a recuperar contenidos que el Ministerio de Educación quiere que dejen de enseñarse en las aulas. Me refiero a los números romanos, a los números primos, a los dictados. Cuestiones tan básicas y tan elementales, la regla de tres. Que un alumno que no la conozca, la filosofía. Hay contenidos que son esenciales para la formación integral de una persona y, por lo tanto, Madrid los va a recuperar. Vamos también a generar que los centros de educación especial y que la educación especial son centros también inclusivos y, por tanto, las familias que quieran elegirlo lo van a poder seguir haciendo en Madrid. Es más, el año que viene entrará en funcionamiento un nuevo colegio de educación especial en la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz, el Colegio de Educación Especial Iker Casillas. Y esa va a ser... Bueno, vaya nombre que tiene. Por supuesto, es bonito y, además, es que es merecedor y de justicia reconocer a un madrileño de pro que tanto ha hecho por el deporte y por los jóvenes en nuestra comunidad. Va a llevar su nombre y va a ser un ejemplo de cómo la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso planta cara a esta ley educativa de verdad tan tóxica, tan nociva, que lo único que busca es simplificar los resultados y adoctrinar a los alumnos. El asunto de la enseñanza de la educación especial es sumamente preocupante porque son familias que necesitan especialmente ayuda, que necesitan apoyo y, como dices tú, intentando meterlos en un ritmo de vida que no sea costoso para los padres. Hay cosas o términos que no sé si nos meten o nos metemos nosotros mismos en la cabeza. Es como cuando decimos que los WhatsApp son gratis o que las llamadas son gratis. Estamos pagando una tarifa que incluye esto. Entonces, la educación pública no es gratuita, la pagamos todos. Yo he estudiado en la universidad pública, en la universidad Complutense la hemos pagado todos. Mis hijos han pasado como si hubiera hecho un abanico para que conocieran todos los tipos de educación. Ha sido motivado por el ritmo de vida pero han estado en colegio religioso, en colegio católico, han estado en la enseñanza pública y han estado en privado y han concertado porque el colegio al que iba en privado afortunadamente lo hicieron concertado. Lo digo porque es un esfuerzo para los padres muy grandes. Entonces, creo que queremos poder elegir y luego que tengamos esa capacidad de elegir y a través de los impuestos pagamos una serie de cosas, igual que se ayuda a unos pues que se ayude a otros. O sea, no es que seamos caprichosos y queramos de repente cargar con unos gastos al Estado. Simplemente queremos poder elegir y que si no tienes unas posibilidades económicas de ir a un colegio privado o a uno que sea más costoso, que no te tengas que conformar con algo que no va con tu línea de vida. Totalmente de acuerdo, pero fíjate, no tenemos que caer en la trampa de hablar de libertad educativa y hablar solo de concertados o de privados. Por supuesto hay que hacerlo porque están en peligro. La ministra Celá habló claramente de que eran centros de segundo nivel que no podían ser complementarios, sino que tenían que ser subsidiarios y estar a tenor de lo que sucediera en la pública, que sería la escuela prioritaria para escolarización. Pero es que libertad de elección también es elegir entre dos centros públicos. Te imaginas vivir en un distrito de Madrid o en un municipio y no poder siquiera elegir entre dos colegios públicos cuál es el que tú prefieres. Porque probablemente tú quieres un centro educativo por un motivo distinto del que pueda elegir yo, por proximidad a tu domicilio, por proximidad al domicilio de los abuelos, porque ha sido el centro donde tú has estudiado y sientes un vínculo especial, una raíz especial. Yo, por ejemplo, que me encanta el baloncesto, pues si es como el Ramiro de Maez, tú digamos con la tradición de baloncesto, pues digo, bueno, quiero decir, el poder elegir como pasa en Sanidad. Eso es. Pero que la elección no se limita solo a la dicotomía pública concertada, sino que tampoco quieren que elijamos entre la pública, porque elegir supone competir. Competir incluso entre la educación pública. Yo soy funcionaria de la educación pública, soy profesora de secundaria y bachillerato, como te he explicado. He estudiado toda mi vida en educación pública, pero defiendo la educación concertada y la privada, porque es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución española. Y quien quiera incumplirlo, que modifique la Constitución. Lo que no puede pretender con una ley educativa es limitar y coartar un derecho fundamental de los españoles. Por eso Madrid va a presentar toda la batalla posible. Y vamos a estar de la mano de las familias y de los centros que quieren defender su proyecto educativo. Ese mantra de que los centros concertados o privados son centros elitistas. Me gustaría que mucha de esta gente que habla visitara alguno de los centros concertados en Madrid y esa labor educativa y social que están haciendo. No podemos caer en el simplismo. La libertad la tenemos que llevar a todos los extremos de nuestra vida. Solo con libertad podremos tener seguridad y podremos tener una calidad de vida como merecemos en Madrid. Y pasa fundamentalmente por la educación y no el adoctrinamiento. Bueno, ha empezado el cole, creo que muy pronto, no sé si es por lo de la pandemia, porque siempre se hablaba como en torno al día 15, vemos mochilas, nervios y vemos mascarillas. ¿Cómo se están tomando medidas? Vemos que hay en distintas comunidades también diferentes criterios. También en Europa y fuera de nuestras fronteras quién hace guardar distancia, quién guarda menos distancia. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bien, después del éxito del año pasado, tengo que recordar que a estas alturas del año pasado había mucha incertidumbre sobre cómo sería la vuelta al curso escolar en plena prácticamente tercera ola, segunda ola, perdón, a partir del verano pasado y después de que el presidente Pedro Sánchez nos mandara a todos de vacaciones entre aplausos diciendo que habíamos vencido al virus y que podíamos marcharnos con tranquilidad a disfrutar del verano. La vuelta del año pasado fue muy complicada y lo que demostraron los centros educativos fue que cuando hay unas instrucciones claras a los niños de lo que se tiene que hacer, de cómo se tiene que hacer y de hacerlo siempre y en todo momento, la lección que nos han dado es que los centros educativos han sido los lugares más seguros que hemos podido encontrar a estas alturas del año pasado. Hemos tenido menos de un 2% de aulas que han tenido que cerrarse por cuarentenas. Hemos tenido un índice mínimo, ínfimo entre los menores que se contagiaban o que podían ser contactos estrechos. Como explicabas, se crearon el año pasado los grupos burbuja para los grupos de infantil y de primaria, de tal forma que sólo se relacionaban con sus mismos compañeros de aula para poder perimetrar de una forma más rápida cualquier indicio o cualquier caso de contagio. Se reforzó con limpieza en los centros educativos que habitualmente se hacía o al principio de la jornada o al finalizarla, ahora se limpia durante toda la jornada. Se tomaba temperaturas en la entrada de los centros y además entradas escalonaras para que los alumnos no se solaparan, sino que cada uno pudiera entrar con minutos de diferencia. Se han utilizado mamparas para separar alumnos en aquellos espacios donde no se podía permitir distancia social. El uso de mascarilla a los mayores de seis años, geles hidroalcohólicos, la figura del coordinador COVID en cada colegio han sido un ejemplo para toda la sociedad. Por eso han merecido la medalla del 2 de mayo que la presidenta Ayuso les dio a todos los niños madrileños por demostrarnos un comportamiento absolutamente ejemplar en la gestión y en la vida con esta pandemia. Y este año se vuelven a repetir esos mismos protocolos ajustados al paraguas que se enmarca por parte de los ministerios de educación y de sanidad. Todos esos protocolos se mantienen, si bien la distancia de los alumnos de secundario obligatorio y de bachillerato, por indicación del ministerio de sanidad se ha reducido de 1,5 metros a 1,2, siempre utilizando su mascarilla con ventilación cruzada y con las aulas lo más limpias y lo más ventiladas posibles. ¿Por qué? Porque la estrategia de vacunación ya ha llegado a los alumnos de 12 años en adelante, por lo tanto el ministerio de sanidad ha entendido que de igual forma que cuando hay un contacto estrecho, si la persona ya tiene la doble pauta de la vacuna completa, no tiene que guardar cuarentena, tampoco lo van a hacer en los centros educativos y se puede reducir esa distancia de un metro y medio a 1,2. Exceptuando esto no va a haber ningún cambio importante. Sí que es cierto que en cuestión de profesorado, este año en lugar de invertir en desdoblar aulas y en reducir ratios, se va a invertir en reforzar las materias instrumentales que son lengua y matemáticas, porque se ha visto que los alumnos que precisamente han tenido más dificultades en sus hogares, bien por dificultades económicas y por no tener acceso a medios telemáticos y poderse conectar y seguir las clases de manera fluida. O bien porque sus propios padres, que muchas veces hemos tenido que suplir la labor del maestro, no podían por falta de tiempo, de conocimiento, de habilidades, de experiencia, apoyar a sus hijos en esos procesos de aprendizaje. Se ha visto que ha habido alumnos, los más desfavorecidos, que han perdido muchos conocimientos y muchas competencias que tenían que haber adquirido. Por eso, el objetivo de la Consejería de Educación para este curso nuevo es reforzar, especialmente las materias de lengua y de matemáticas, con la contratación de 3.000 docentes extra para las aulas. Y esto yo creo que va a suponer un importante impulso a la calidad y a la mejora de los conocimientos entre nuestros niños y adolescentes. Desde luego que son retos como la vacunación y estamos, a ver, es que no hay otra manera quizá de pensar en este momento, ¿no? Que es COVID, mismamente en los servicios informativos, pues lo vemos continuamente. Es una presión que tenemos, la mascarilla, pero claro, la vida sigue. No solamente profesores, que es muy importante, es lo fundamental. He utilizado antes creo que el concepto de maestra. Hemos hablado de la filosofía. Yo adoro la filosofía por una profesora que tuve, que era maravillosa y, bueno, es una materia que para muchos resulta un poquito árida y para mí es una maravilla, ¿no? Pero hay que hacer obras y hay que actualizar instalaciones porque se va produciendo desgaste y, bueno, hay que seguir funcionando. ¿Cómo está el asunto obras en la Comunidad de Madrid, en los colegios, en las aulas? Durante este verano se han terminado las obras de 15 centros educativos que están ubicados en 11 municipios diferentes de la región, que han estado todas terminadas a tiempo para la vuelta al curso. Estoy pensando, por ejemplo, en el centro Nuria Spert, que está en Madrid Capital, o estoy pensando, por ejemplo, en el Gloria Fuertes de Alcobendas. Ha sido un esfuerzo muy importante con más de 25 millones y medio de euros que ha permitido construir con esto y crear con esto nuevas plazas educativas, hasta 2.800 nuevas plazas educativas en la educación pública, obras que, insisto, son de ampliaciones o de mejora de los centros educativos. No tenemos que olvidar que el mantenimiento de los centros corre por cuenta en el caso de los colegios de los ayuntamientos y que también es obligación de los ayuntamientos aprovechar los meses de verano para condicionar los centros educativos en aquellas labores de mantenimiento, de tejados, de pintura, de reparación de tuberías, etc. Esta misma mañana escuchaba familias en Coslada que se quejaban de que el ayuntamiento no había ejecutado ni una sola obra en todo el verano y que, por tanto, los alumnos han vuelto en las mismas condiciones en las que los centros finalizaron en junio. Desde luego, la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación hace una apuesta clara por las infraestructuras, por la mejora de las infraestructuras. Y, aparte de estos 15 centros que han sido ya terminados en este verano, ya ha licitado las obras de 18 nuevos centros y tres más que se están licitando para que el año que viene, a estas alturas, tengamos otros 21 centros totalmente ampliados, reformados o construidos de nuevo. Entonces, sí, como el caso que estás comentando ahora mismo, hay un gobierno que es del PSOE o del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Sanchista, como se le quiera llamar o denominar o entender, ¿cómo se llega a un acuerdo? Porque al final los perjudicados digamos que somos los de siempre, ¿no? ¿La Comunidad de Madrid puede hacer algo o, como es una potestad del ayuntamiento, no se puede meter? Pues fíjate, acabas de dar la clave de uno de los principales problemas de las reformas de los centros educativos. Cuando un centro educativo tiene una continuada falta de mantenimiento, eso acaba derivando en muchas ocasiones en un daño estructural del edificio. Claro. Y en muchas ocasiones, más de las deseadas, la Comunidad de Madrid tiene que afrontar obras que son directamente estructurales porque el ayuntamiento de turno no había hecho un correcto mantenimiento. Esto es fácil de explicar con una gotera. Una gotera que surge y que se repara de manera rápida, queda en una gotera y queda en una reparación relativamente menor. Cuando esa gotera no se adecua o se hace una chapuza para intentar taparla, esa gotera acaba en un daño estructural en todo el tejado, o bien en la infraestructura de las tejas o directamente en el sotechado y acaba teniendo un problema en la infraestructura propia del edificio y tiene que terminar interviniendo la Comunidad de Madrid. Por eso es tan importante que municipios de todo color político funcionan fenómeno y hacen su labor obligada de mantenimiento estupendamente. Entre ellos tengo que decir que los del Partido Popular, por supuesto, porque cuando hay algún problema y reciben una llamada de la consejería, enseguida actúan y otros que se muestran un poco más rebeldes porque prefieren gastarse el dinero probablemente en otras cosas, en guías de adoctrinamiento o de otro tipo, abandonan los centros educativos y muchos de ellos terminan teniendo problemas estructurales en los que sí tiene que intervenir la Comunidad de Madrid. Lorena, pues me alegra que hayas venido. Recordamos que Lorena eras secretaria de Educación del Partido Popular de Madrid. Hemos repasado un poco la actualidad. Quedan, por supuesto, muchos temas que tratar y además irán surgiendo. Así que, bueno, cuando tengas un rato estaremos encantados de contar con tu participación y también a través del retorno que nos llega de espectadores, de dudas, de preguntas que tienen. No sé si quieres añadir alguna cuestión. Que estaré encantada de volver a estar con vosotros y simplemente me gustaría desear un feliz curso escolar al millón doscientos mil alumnos que entre ayer y hoy esta semana se han estado incorporando a las aulas madrileñas, a todos los docentes, a maestros y a profesores y a todos los madrileños que tengamos un buen año, que el coronavirus nos dé un poquito de respiro y que demostremos que entre la estrategia de vacunación, nuestro sentido común y nuestra responsabilidad, de nuevo los centros educativos van a ser lugares muy seguros. Ojalá que así sea. Nosotros nos despedimos de todos ustedes y ya saben, bueno, aunque hayamos estado hablando de educación, pero los que nos siguen puntualmente entenderán esta frase. Nuestra recomendación desde aquí es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos. Gracias. 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 Gracias.